El punto de concentración fue en las afueras de la Superintendencia del Sistema Financiero, ubicada en la avenida Albert Einstein, Antiguo Cuscatlán. El objetivo, ser atendidos por la titular de la institución, Evelyn Gracias, exponer sus casos e integrar mesas de trabajo que agilicen la devolución de sus ahorros. O sea, nosotros lo que queremos es que nos incluyan en su plan de trabajo, que como dueños y socios que somos de la cooperativa, que nos llamen a una mesa y nos digan, vaya señores, miren, aquí está, esto se recauda todos los meses, esto está generando, esto no está generando, y de esa manera poder nosotros formar nuestra directiva, nuestra junta directiva formal. Son cerca de 500 personas las que forman parte de la Comisión de Afectados por el desfalco de 35 millones de dólares de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Victoria Cosabi, la cual fue intervenida por la Superintendencia del Sistema Financiero y la Fiscalía el 9 de mayo para investigar posibles delitos de lavado de dinero y defraudación a la economía pública. Desde entonces, el dinero ha sido reembolsado en fases. La última, anunciada ayer, fue para montos de 15 mil dólares o menos. Ese tipo de medidas no nos beneficia porque la mayoría de afectados no estamos entre 15 mil o 10 mil dólares para abajo. La mayoría de afectados estamos entre 15 mil y 250 mil dólares. Imagínense si cualquiera de ustedes tiene 200 mil dólares en la cooperativa y está esperando que la Superintendencia esté haciendo estos anuncios absurdos. De mil en mil nos vamos a tardar tres, cinco años y en cinco años aquí puede pasar cualquier cosa. Esto, según dicen, ha afectado la salud de muchos, como en el caso de José Orlando Romero, quien debía haberse sometido a una operación hace varias semanas. Sin embargo, debido a la falta de dinero, no ha podido realizarla y teme que su estado de salud empeore. De eso dependemos, de eso yo, en mi caso, es el único ahorro que yo tenía. Fui a Estados Unidos a aguantar frío allá, a fregarme, pues sí, para que, pues sí, que lo roben no es justo, ¿no? La verdad es que es duro, pues, a veces uno no tener que comer y no echar manos, no tener donde echar manos, pues. Los afectados COSABI también hicieron un llamado al Fiscal General de la República para que brinde más detalles sobre la captura del gerente general de la cooperativa detenido en Panamá. Sin embargo, al día de hoy no ha dado ninguna declaración para explicar tres cosas. Está detenido realmente el señor COT, hay orden de difusión roja contra él, por qué delito ha sido detenido por las autoridades de Panamá, y si va a haber un proceso de extradición, ¿cómo se va a llevar a cabo si no hay un tratado de extradición entre Panamá y El Salvador? Por hoy anunciaron que enviarán una carta al embajador de Panamá para obtener más detalles sobre el caso. Además, están a la espera de respuestas de las embajadas de Alemania y Estados Unidos para confirmar o descartar si parte del dinero sustraído se encuentra en esos países. Para El Noticiero, Lisset Santamaría.